Aquellos diciembre se fueron para siempre y que no han de adiós Siempre que llega diciembre a todo el dolor me entrego Porque en el alma me duelen los días que fueron bellos Recuerdo los villancitos y su música me dice Que los pobres y los ricos pasaron tiempos felices Todos calmaban sus penas cantándole al niño Dios Y al llegar la noche huela se conjugaba el amor Como me llegan al alma esos cantos de diciembre Porque en la dicha y en la calma ya se fueron para siempre Con el tiempo se murieron seres queridos y bellos Para siempre ellos partieron dejándonos su recuerdo Al calor de los pesebres y al compás de la oración Fueron aquellos diciembre ejemplos de admiración La alegría y el cariño eran el pulso del tiempo Y los grandes y los niños se entrelazaban contentos Me duerme con sus rigores mi niña es desvanecida Y siempre con sus fulgores mi linda madre querida Como me llegan al alma esos cantos de diciembre Porque en la dicha y en la calma ya se fueron para siempre Por el tiempo se murieron seres queridos y bellos Para siempre ellos partieron dejándonos su recuerdo Recuerdo que en años viejos surcaban globos al viento Se iluminaban tus pliegos y el pueblo estaba contento La alegre cumbia sonaba con aire de carnaval Y todo el cielo alumbraba las noches de navidad Hoy que diciembre se viste contra aquel alegre canto Hay seres que lloran tristes sin un consuelo a su llanto Como me llegan al alma esos cantos de diciembre Porque en la dicha y en la calma ya se fueron para siempre Con el tiempo se murieron seres queridos y bellos Para siempre ellos partieron dejándonos su recuerdo